Buenos días, mi nombre es Yander y soy el director del Conjunto Artístico Comunitario Corimacao y estamos saludando el Día Mundial del Medio Ambiente y también aprovechar para mandar un abrazo, un saludo muy especial a nuestros hermanos del Teatro de los Elementos. Aquí tenemos a Osmel que está siendo de mensajero de un puente y ha sido un reencuentro con Teatro de los Elementos a través de él. ¡Ay, mamá!